Vamos con más información, que tenemos dos divas, claro que si Chile y México se unen Denise Roshenthal y Dana Paola se compiten en Sugar Mami Chile y México han sido tendencias en redes sociales incluso antes de el grandioso estreno la destacada cantante nacional Denise Roshenthal pues vuelve a la carga para presentar el tercer adelanto de su nuevo disco el cual será estrenado durante este 2023 Sugar Mami es un verdadero bombazo que pop urbano que todo su poder femenino se encuentra ahí y viene a cautivar al público de dos de las divas más célebres de la música latina Denise Roshenthal y claro Dana Paola juntas con este Sugar Mami que bueno ha roto tendencias de principio y bueno lo que falta todavía Denise Roshenthal ha tenido verdad varias colaboraciones importantes con otros artistas bueno se suma Dana Paola también a la historia de esta grandiosa mujer dos divas ya decíamos dos divas tanto de Chile y de México pero con el referente ante el mundo de dos grandiosas mujeres cantantes y artistas que siempre entregan lo mejor de sí en el escenario que constantemente se están renovando innovando para su audiencia no importa el reto ellas ellas ambas lo superan contra ojo con esfuerzo y demuestran porque son divas de México y de Chile seguimos todavía aquí en Vámonos de Vagos gracias gracias